Bueno, muy buenas a todos, a todos amigos y desconocidos de internet, no sé, de YouTube, mejor YouTube, pues vamos a continuar con la historia, vamos, vamos para allá, creo que sí, y a ver, ¿con qué nos encontramos? Ah, no mames, adelante ellos, yo no tengo casita, güey, mi quesita del micro, güey, me desahuciaron, no, güey, qué polio es, ¿qué? Sí, hola, eh, intento localizar unos objetos que se tiraron por error a un contenedor en la calle de mi... Número del contenedor Eh, un momento No, güey, a ver A ver Eh, 64476 Ruta 33, el camión ya terminó su turno, si sus cosas no están, lo siento mucho Espere, por favor, es importante, ¿puede decirme al menos dónde está el camión? Deje que lo compruebe Vale, parece que está en un depósito principal, pobre y grande ¿Cómo supuso? Muy bien ¿Cómo supuso? O sea, ¿tiene rastreador? ¿Y cómo sabe que se llama él? Sin problema Me da igual si pierdo lo que hagas, pero tengo que encontrar mi speeder pincho Mi speeder pincho No será difícil encontrar un pincho USB en un camión de la basura de 30 toneladas ¿En un pincho USB? Esa unidad contiene años de investigación Todo en lo que he trabajado desde el instituto Ah, no mames, pues de cuánto es un tele la pincho USB, ¿o qué pedo? No mames Ocho años, güey, ocho años de trabajo Al pozo, ¿te imaginas? Pero ya, ya, en serio Uy, ¿por qué no lo guardas en la nube? ¿Por qué no tienes un respaldo en otro USB? ¿Y de cuántas capacidades la USB? O sea, joder, qué pedo Eh, muchas preguntas, güey, de cuántas respuestas Pero bueno, a ver Ya llegamos Ah, bueno, puedo abrirlo Bloqueado, ¿cómo no? No es plan de que roben la basura Pues Los penadores, güey, podría, podría ser Es una posibilidad Una minúscula posibilidad No se puede Ahí está la rejilla Ah, es del otro lado Terrible Este Está aquí ¿Y cómo? ¿Cómo era? No, no, no Maldita sea, apunta bien Maldito apuntado Si no rompo nada No me acusarán de allanamiento ¿Verdad? Vale, que no cunda el pánico Igual no han tirado la basura todavía Yo creo Joder Miente Vale, que cunda el pánico Ahí, güey, me tronó el cuello Yo no sé si escucharon Perdona, ¿es posible que el camión No esté en el depósito? Sí, creo De ser así, estarán a un aparte de Chinatown oeste Genial Genial Voy para allá Chai Oye, no pasa siempre Pero a veces paran a comer pizza antes de descargar ¿De verdad? Miraré en las pizzerías ¿Será posible? ¿Alguna sugerencia? Creo que es un negocio familiar ¿Jerry's? No, esa queda al norte Me refiero a la original Ah, vale No, creo que empieza por él ¿Y? Esa queda al este Ah, Leo Espera Creo que veo los camiones Gracias, Eddy No se merecen A ver si lo encuentras ¿Por qué no se llama Luigi? Los camiones estarán cerca No pensaría que se llame Luigi Estaría cerca Y aquí va a ser la última Siempre es la última No, aquí no hay nada La última que buscas es la última ¿Por qué? Porque así funcionan los videojuegos Nunca es la primera No, no hay nada por aquí No hay uno, ¿no? No hay dos de basura Joder No, no hay otro Ah, no, ahí no lo voy a hacer No lo vi El rastro de mis cosas Pero qué olor tan interesante No ha habido suerte, ¿eh? ¿Seguro que estaban por aquí? Bueno, puede que se hayan intercambiado las rutas por los del próximo beating de Osborne Si tu camino iba por la ruta 35, ya habrá llegado al incinerador ¿Incinerador? Cerca del puente de Manhattan Date prisa No, pues no, güey Son ocho años de trabajo Yo sé lo que es eso Yo perdí Según me habían hecho un respaldo de mi computador Cuando me lo dieron Se llevaron O sea, es lo que me dijo el tipo Se robaron las computadoras donde tenían mi respaldo Entonces, perdí un montón de cosas, güey Perdí juegos con los que yo jugaba, güey Perdí mundos del Minecraft Ya veo el incinerador Perdí, pues Muchos progresos Muchos progresos de otros juegos Perdí trabajos de clases De la secundaria Y por ahí problemas Eh, pues Yo, yo entiendo lo que es Se siente muy fuerte Pero bueno, ya me dieron el primer Ah, bueno ¿Cómo fue esto? Ah, bueno, no le de eso Nada No, me dieron otro Ay, no Ay, güey No puedo hacer No les puedo pegar, güey Aquí todavía no tengo mi combo Qué culero Qué culero Ah, no Ah, no Cómo le pido No le pido No le pido No le pido Ya, ya lo puedo vencer Gracias, Speeder ¿Estás bien? Sí, gracias Esta banda lleva aterrorizando todo el barrio desde hace un par de días Seguro que hay más en camino Estaré atento Eh, ¿te importa si busco por aquí algunos efectos personales? Claro, adelante Iré a rellenar la invención Hay algo ahí Tengo que apartar estas bolsas Apartar o romper Es que Las rompo Ni siquiera es un apartar O sea, ni siquiera es hacerlas a un lado, güey Las estoy rompiendo ¿Me ves? Creo que ya están Uy, rompí las bolsas, güey Más trabajo para el pobre, güey Eso Espero que aún funcione Parece que está todo Uy Anda Un antiguo prototipo El chisme promete El chisme No lo habría acabado Creo que puedo hacer que funcione Supongo Lo tengo Mirad Si es el tío que se cree Spiderman Es el tío que se cree Spiderman O soy Spiderman Uh Eh Y ahora Kitch me ha durado No, me quieren rotar No, por favor No 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 Tengo tantas habilidades Si Soy un noob No, güey Uy, mi Dios No tenéis los combos, güey Estén en el aire Ah, bueno ¿Por qué no, güey? Si no me muevo me van a salvar Está en el aire, ¿qué hacemos? En el aire, ¿qué hacemos? Quedarse viendo, güey, si quieres me puedes dejarlo O sea, güey, lo que se te antoje Puedes tomarte un... Pues nada, la noche no ha salido como estaba planeado ¿Dónde voy a dormir? Podría ir donde MJ Vale, ¿qué excusa pongo para dormir en su sofá? Oh, en el sofá Nice ¿Demasiado? ¿Qué? No lo entendí MJ, pasaba por el barrio y... Oh, qué triste Qué triste Tristísimo Oye, MJ, ahora que volvemos a hablar he pensado que... Vale, eso suena patético Qué triste ¿Por qué estoy haciendo un mundo de esto? Somos amigos, ¿no? Los amigos se quedan a dormir en los sofás todo el tiempo No hay nada de raro en ello Solo es un sofá El sofá de MJ Oh, el sofá de MJ, nice Ahora me río yo solo nomás ¿Ok? Así soy de estúpido Eh... ¿Para dónde voy? Me pasé Me pasé delante Ah, bueno, apárate Tengo una alerta de red ¿Una alerta de red? ¿Cómo? Anda, parece que han publicado el artículo de MJ Buscaré otro sitio donde quedarme Estará muy liada con el curro Muy liada por el curro No sé, güey, no sé por qué estoy haciendo Barry Ah, Norman, ¿no? Barry, no, no se llama Barry, ya El hijo de avión No, el hijo de avión No existe Barry Pero el número está oculto Hola, arañita ¿Cuánto tiempo? ¿Me echabas a Minas? Ven en esta dirección Atrápame si puedes El sabote me resulta familiar Ah no, suelina es la de... Seline es esta... ¿Cómo se llama? Felicia No, mamá Ah, por qué No sé luego por qué confundo las cosas Tiene información en mi cabeza No sé cuál es cuál Felicia Hardy creo que se llamaba Bueno, esta cosa no me la Señores, una vez más Tengo que defenderme De las falsas acusaciones Ay, qué buen bug No sé por qué no la agarraba La idea era crear un anti-Spiderman Que no fuera una amenaza No tenía ni idea de que estaba loco Creen que en su currículum ponía Chicópata con obsesión por el veneno Su demanda es un intento descarado De reducir su sentencia en la balsa Al culparme a mí de sus actos Y ese es un paquete Que J. Jonah Jameson no acepta Bueno Supongo Aquí debe estar la otra antena Aquí está Bueno, como digo Las antenas restantes Que no ven aquí Es porque van a estar en otro En otro video En el de las palomitas Ya me estoy Ahorita me estoy haciendo Prácticamente Completar la ciudad Como pueda Bueno, como pueda Como Por partes Pero no sé si dividirlas Como me lo estoy haciendo Muy rápido todo No sé si dividir las secciones O hacerlas Este O juntar Este Dos ciudades O en un solo video No sé Pero bueno Nos reservamos el derecho A no dar servicio Y a apalitar criminales Lo pon en el cartel No, no Ey, ey Qué bueno Acaso me dio El clube de copia Si yo me quedé pegaste Ah, esos güeyes Son esos güeyes Que luego me chocan Bueno, me atropegué Me quedé me atropegué Y por qué no le pegué No, tengo ni No, no sé Me Ahorita Regreso Pues Volvemos a la normalidad Donde me quedé Donde estoy Ah, sí Entonces Tengo que caerse Para hacer Felicia, ¿no? Ah, no Me voy a salir 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 No, qué chingado Ahora sí No sé Otra vez Terrible todo Terrible Y regresamos Una vez más Claro que sí No sé por qué Tantas interrupciones El día de hoy La verdad Me desconcierto Me desconcierto Bastante Dije Ay, qué raro Pero bueno Ya estamos aquí Y lo que vamos a hacer Es desbloquear Esta zona Ahorita me vuelvo de Felicia Porque al parecer Es una misión Principal Principal Más o menos Principal Porque te obligan ¿No? Pero pues Más que te obligan Pues ya No hay ni más De otra ¿No? Entonces Si fuera secundaria Pues no lo haría En estos momentos Pero Hay que hacerlo Así que Vamos a Me va a hacerme esto ¿Por qué? Pues para que vean Cómo me lo hice En su momento Y Pues nada Nada gente Así se hace Pufas Y ya quedó Ahora sí Vámonos Para acá Bueno Faltaría otra Pero Me la haré No me la haré No sé Soy Medio Mongolo Y no sé Si me la estoy Si voy para allá O no voy para allá Entonces No Al parecer Solo voy por la Principal O si no Voy a ir A detener A esos criminales Claro que sí No sé Cómo edite esto Con el No sé Ni yo sé No me acuerdo Qué puse aquí Pero bueno Ya No van a ser Muchas Los cuales Van a escuchar Mi voz No No La verdad es que Van a ser Un chingo Mucho millón Vamos Este No Como le dije No sé Cómo voy a editar Cuando haga todos Estos Ah De la pasión No me digas Que estás Sondeando sitios Para robar Me prometió Que dejaría Esa vida Me puso Me puso Que dejaría Esa vida Y cómo Cómo agarrarlo Tiene que haber Alguna pista Dejo todo esto Pero Le tomo foto Pero es muy fácil En algunas ocasiones Porque Hay algo que brilla Realmente Entonces Para que vean Cómo me tardé Un chingo Realmente Ahí está Mira Quería Que brillaba Uno de sus gatos Se equipa Con esos repetidores Y recoge señales De identificación Por radiofrecuencia Pues si tú lo dices No puede hacer nada Con el Debe de estar Desesperada Por alguna razón Mejor estará Si Supongo La verdad Eh Y Bueno Ya desbloqué Los trajes Por andar Haciendo las misiones Hay trajes Que todavía no consigo Porque son Por oleadas O algo así Como Este de uno De uno Pues si Son las oleadas Pero hay unas Que te piden Cuatro Y Para las oleadas Te piden Te piden Hasta siete Entonces Es como Bueno Todavía tenéis El traffic Sigue el equipo De Black Cat En el almacén De pruebas Eso creo Por ¿Ha vuelto A las andadas? Puede Échale un vistazo Y avísame Si su equipo Sigue allí Lo haré Ni siquiera te avisa Ya estoy agarrando Todas Y ni siquiera Me aviso O no recuerdo Que te haya avisado Pero Qué triste Qué triste Qué triste Qué triste Mi vida Sí, no No hay nada En habilidades Bueno En las habilidades Realmente Sí son Muchos puntos Para conseguir Todas las habilidades Hola a mí Sí que ya más tarde ¿Qué pasa? Pensaba que esta noche Cerábamos Y hay cosas que Necesitas ser nivel 50 Para el hotel Y de buró ¿Por qué? Ha sido un día Vido Hemos perdido La financiación Excelente En el sofá De la tía May Ojalá fuera la tía May Del MC Atención Informan De una venta De narcóticos En curso Diríjense A Touchdown Pues No Bueno Para hacer Una actualización Sobre Adrian Tooms Alias Voltur Parece que El criminal La Lado Ha enfermo De cáncer Y ha sido Trasladado A la enfermería De la balsa Para recibir Tratamiento Algo que costará Una fortuna A las arcas públicas Y yo pregunto ¿Por qué hay Una enfermería En la balsa? Es una presión De máxima seguridad Llena de maníacos Si enferman Que la naturaleza Siga su curso Sé que es tajante Pero mis impuestos También Que chingado Que chingado ¿Dónde están los bueyes? ¿A dónde están los bueyes? Ahí está No creo que están Intercambiando Cromos 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 Sois como Kingpins pequeñitos En formación Que adorables Cromos Son como Estampillas ¿No? Es un tipo de Pokémon No No Estás preparado A Es Seguimos en el maldito Ay me estoy en el maldito Ay, güey. Ay, güey. Ay, es un vato, güey. Ay, güey. Me pego. Me nos convincuera más esa madre, güey. Aquí parece que me rompen bien rápido. Ay, no estamos con que recargar. Pichu madre, güey. No tengo nada. Ay, güey. Ay, güey. Vaya, Fisk mantenía a raya estos peleles. Espera, a ver, ¿qué es esto que siento? Es que... ¿lo he hecho de menos? No. Oh, lo extraño. Extraño el King Pinky. ¿A cuándo sale algo del mundo? Determinamos, detención. Pero supongo que me va a salir. Qué triste. Pues, bueno. Ya que estamos aquí, ya vamos a... En la movie. O la cinemática, no sé qué sea. Este... Les digo, es que todo esto para desbloquear no... Necesita subir niveles. Son muchos. Y esta de las oleadas, pues, realmente es con... Haciendo misiones. Se van desbloqueando. Entonces... Ehm... Pues... Ahí lo dejo, ¿no? O sea, realmente les digo que lo voy a subir. No les voy a dar más spoilers, pero... Para los que no vieron el juego, ¿no? O sea, bueno. Ehm... Y ya, vamos a ello. Y a ver con qué nos topamos. Con qué, bueno. Aparte de que me voy a dormir en... En el sofá, ¿no? Hoy toca dormirse en el sofá. Entonces, vamos a ver... No puedo creer que no haya dormido desde la caída de Fisk. Tengo que empezar a cuidarme más. Sí, hay que... Hay que dormir, gente. No... Le doy la vuelta como estúpido, pero... Realmente hay unas escaleras al lado izquierdo, nomás... Entrando. Ehm... Uno de arándanos. Pero bueno. No, no es necesario darle toda la vuelta como yo lo estoy diciendo. Pero bueno. Eh... Este... Yo lo hice porque, pues... Estoy... Soy estúpido, ¿no? No me di cuenta de eso. Pero no. Vamos por aquí, por acá, por aquí, por ahí. Más rápido. Mira, ahí están las... Hay menos veteranos en las calles, pero siguen siendo muchos. Me alegra que Flash Thompson esté intentando arreglarlo. Ah... Ah... Veteranos de... Ay... ¿Antiveno? ¿Se... ¿Se viene Antiveno? ¿Cómo? ¿En el siguiente secuela se viene Antiveno? Se ha cómodo. ¿Antiveno confirmado? Mira un morrillo, wey. ¿Qué tonto era? ¿Qué tonto era? ¿Cómo? Bueno, todos tenemos nuestra fase rara. No, sí. No... No todos, pero... Supongo. Los que escuchan aquí un par de fondos, creo que sí. Por andar videos... Por andar viendo videos de... Un poco un nivel... 50 o algo así. Te añoro, bro. Ah... Ay, tío, wey. Y sí, sí, sigue tronando mi silla. Lo siento, no voy a tener niña para otra silla durante mucho tiempo, gente. Pero bueno, yo creo que este... Con éxito, eh... Vemoslo nada más la cinemática. Entonces, nos vemos. Un besito en el audio, po. Y... Hasta luego. Adiós. Hasta... Hasta luego, ¿no? Ni siquiera se lo dije bien. Adiós. No puedo aceptarlo. Puedes y lo harás. Te lo devolveré. Enseguida. La próxima vez pide ayuda. Ah... Te miro y eres igual que Ben. Tienes que aprender a tragarte el orgullo de los Parker y aceptar que eres humano, como los demás. Martin. Siento interrumpir. Quería decirte que me voy a ir unos días. Te dejo al cargo mientras. Puedes contar conmigo. ¿Sabes cuándo volverás? Ah... Pues no lo sé. ¿Va todo bien? Son asuntos personales que llevo mucho tiempo planeando. Bueno. Cuidad de este lugar. Represéntalo. Mejor de mí. Bueno. Manos a la obra. Espero que el señor Lee esté bien. Hola. ¿Eh? ¿Has visto mi artículo? Sí. Robbie estará feliz como una perdiz. Sí, se ha hecho viral. Y agárrate. El alcalde Osborn ha anunciado que esta tarde le dará un premio al agente Davis. Vaya... Espera. El meeting de Osborn no es esta tarde... Ah... Ya sé lo que hace. Sí, como todos. Aún así, será algo bonito para el agente Davis y su familia. Estaré cubriendo el evento. ¿Me acompañas? Sí, como no. Luego nos vemos. Me resultó humillante aceptar dinero de mí.